Este es el Renault Rafale, la nueva apuesta de la marca del Rombo que en primavera de 2024 empezará a comercializarse. La fábrica de Renault en Palencia fabricará este modelo en el que también la planta arevalense de Plastic Omnium pondrá su sello. A finales de noviembre comenzará a producir los paragolpes trasero y delantero del vehículo y la rejilla que visualiza la imagen del nuevo Rafale. Se prevé una producción de 200 coches diarios lo que supondrá un aumento del 15% de la carga de trabajo de esta planta que es la que emplea mayor número de personas de la provincia de Ávila con cerca de 700 trabajadores entre fijos y eventuales. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 3 de noviembre y hoy les damos la bienvenida a nuestro informativo desde la plaza de la villa de Arevalo porque la ciudad morañega se convierte en protagonista de la actualidad avulense pero hay más asuntos. El paro sube por tercer mes consecutivo en Ávila, un incremento marcado de nuevo por el sector servicios que sigue aglutinando el mayor número de desempleados. 6.100 del total de 8.700 personas que integran las listas del paro en nuestra tierra. En la noche de ayer en el programa Enfoque Ávila, análisis del estado de la ciudad y compromiso por parte de los cuatro portavoces en el Ayuntamiento de la Capital de intentar buscar puntos de acuerdo para desatascar el bloqueo en que se encuentra en este momento nuestra urna. Y miramos a la provincia porque el parque de maquinaria ha sido el escenario elegido para que la Diputación y la Junta de Castilla y León presentasen el plan de vialidad invernal. En él participarán cerca de medio centenar de efectivos de la institución provincial con 46 máquinas a las que se suman 16 quinquenanieves de la delegación de la Junta. Y en este viernes también miramos al fin de semana deportivo. Respecto al fútbol, atención a los aficionados del Real Ávila porque los encarnados juegan su partido el domingo a las 4 ante el Burgos Promesas. Se desplaza Miranda de Ebro, el dióces Ávila Ucab, y en baloncesto el Hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica, el Boulevard, visita al líder, la cultural y deportiva leonesa. Es la imagen de esta jornada de viernes 3 de noviembre. Cielo nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 3 grados en la provincia, 2 grados en el puerto del Pico. Comenzamos este informativo desde Plastic Comium que en este momento se encuentra inmersa en el desarrollo de un importante proyecto. A finales de noviembre comenzará a fabricar los paragolpes y la rejilla del nuevo modelo que Renault pondrá en el mercado la próxima primavera. Es la gran apuesta de la marca del rombo y hará incrementar la carga de trabajo de esta planta Arevalense en un 15%. Marta Herrera. Estamos en la fábrica que más empleo genera en nuestra provincia. Alrededor de 730 personas forman parte de la familia Plastic Comium. Ahora mismo están trabajando con Renault y con Citroën. Llevan ligados a Arevalo desde hace 34 años. Se aseguran, el futuro está garantizado. Este es el Renault Rafale, la nueva apuesta de la marca del rombo que en primavera de 2024 empezará a comercializarse. La fábrica de Renault en Palencia fabricará este modelo en el que también la planta Arevalense de Plastic Comium pondrá su sello. A finales de noviembre comenzará a producir los paragolpes trasero y delantero del vehículo y la rejilla que visualiza la imagen del nuevo Rafale. Es un SUV de gama de talla media pero que está teniendo muy buena aceptación en el mercado y como veis se están incorporando todas las nuevas tecnologías y todos los nuevos procesos productivos que Renault y que otros fabricantes están desarrollando para hacer el coche cada día más atractivo. Se prevé una producción de 200 coches diarios, lo que supondrá un aumento del 15% de la carga de trabajo de esta planta que es la que emplea mayor número de personas de la provincia de Ávila con cerca de 700 trabajadores entre fijos y eventuales destinados a este y otros proyectos. Pero no solo hacemos parachoques, también hacemos los portones traseros, también hacemos los spoilers o los bequets. Son todo tipo, cualquier tipo de pieza plástica que está en el exterior de la automoción como son los protectores de puerta y demás, está fabricada por Plasticomium y muchas de ellas son Plasticomium Arevalo. Fabricación de todo tipo de piezas plásticas marcada por la sostenibilidad. Plasticomium Arevalo, concretamente somos los números unos dentro de Plasticomium a la hora de la integración de materiales reciclados. Cerca de un 20% de nuestro material que están compuestos nuestras piezas es material reciclado. Y es más, la planta aspira a autoabastecerse en lo que a energía se refiere. Un 10% de la energía consumida en esta planta es generada por nosotros mismos. Tenemos más de 15.000 metros cuadrados de placas solares instaladas en nuestro techo y proyectos para poder seguir ampliando e incluso llegar a ser autosuficiente durante las jornadas solares. Una fábrica que en 1989 se creó en Arevalo con el objetivo, entre otros, de hacer comunidad. Pues nos encontramos en la plaza de la villa de Arevalo y hablamos ahora con el alcalde de esta ciudad morañega, Vidal Galicia, que se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto ese proyecto en el que se encuentra diversa Plasticomium y queremos comenzar esta entrevista hablando de ese potencial, de ese presente también industrial de Arevalo. En este momento, ¿cuántas empresas y a cuántas personas dan trabajo dichas empresas en este polígono Tierra de Arevalo y su ampliación? Bueno, es un polígono muy importante, como todos sabemos. Me pregunta cuántas empresas y cuántos trabajadores puede haber de una forma estimativa. Calculamos que en torno a 90 empresas pueden estar en el polígono industrial y en torno a más de 1.000 trabajadores de una forma directa, sí puede ser el número que en torno al mismo podamos manejar o estimar sin perjuicio de los puestos indirectos. El polígono que además tiene también proyección de futuro. ¿Qué proyectos hay sobre la mesa de cara al crecimiento empresarial de Arevalo? Sí, la verdad que sí. Está usted hablando y hemos hablado aquí de Plasticomium, que es un proyecto muy importante, pero también en el polígono industrial tenemos algunas empresas que están en marcha y que tienen muchas posibilidades. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Lumiser, que va a poder crear 50 puestos de trabajo en una primera fase. Biositol es otra empresa que también un poquito más a largo plazo, pero también puede crear otros 25 puestos de trabajo en una fase un poquito más avanzada. Son, por ejemplo, dos empresas, pero a veces también no solamente tenemos que hablar del polígono industrial, porque, por ejemplo, Mars ha tenido una conversación con el director y va a plantear una empresa que estábamos hablando, 200 trabajadores, 320, y va a haber una ampliación muy importante en la producción de esa empresa. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que tiene muchísimas posibilidades y por eso, lógicamente, pues tenemos un polígono industrial. En la primera fase, que era aproximadamente de 600.000 metros, luego se ha ampliado en una segunda fase, a través de, en su momento, de Gesturcal y a través de la Junta de Castilla y León, donde estamos hablando casi de otro millón y medio, un millón de metros cuadrados. Por lo tanto, esa segunda fase tiene dividido unos 320.000 y otros casi 300.000. Por lo tanto, hay unas posibilidades muy importantes, teniendo en cuenta la buena ubicación del polígono en nuestra ciudad. Vidal Galicia, aprovechando también su presencia en este informativo, me gustaría preguntarle por los primeros 100 días de gobierno al frente del Ayuntamiento de Arevalo. ¿Por qué han estado marcados? ¿En qué ha cambiado esta ciudad en este tiempo? Bueno, vamos a ver, en 100 días, indudablemente, empiezas un poco a ver cómo están las cosas. Empiezas a sembrar, como yo digo, porque es muy necesario empezar a sembrar para luego poder recoger. Pero también hemos hecho algo muy importante a lo largo de estos 100 días. Yo creo que hemos hecho modificaciones muy importantes pensando en proyectos razonablemente muy importantes. Y entre esos proyectos importantes, pues, por ejemplo, hemos hecho modificaciones presupuestarias para poder empezar a trabajar en ellas ya y a partir del primer trimestre. Por ejemplo, en actuaciones, en instalaciones deportivas, cambiar el césped del campo de fútbol. Queremos hacer un nuevo campo de fútbol 11, además del que tenemos con unas pistas de atletismo. Queremos llevar a cabo una actuación. Yo creo que va a ser muy importante en materia de alumbrado de muchos monumentos de la ciudad, que yo creo que va a resultar un revulsivo importante. Y, desde luego, también lo que hemos hecho es modificaciones importantes para hacer actuaciones en determinados sitios concretos de Arevalo, desde un punto de vista urbanístico. Además de preparar o ya ir trabajando en modificaciones del plan general. Muchas gracias, Vidal Galicia, alcalde de Arevalo. Como ven, son algunos de los muchos proyectos de futuro para esta ciudad morañega. Y nos quedamos con uno de ellos, porque los trabajos para convertir el antiguo Colegio de los Jesuitas de Arevalo en un centro de experimentación, investigación y educación del arte contemporáneo, comenzarán el próximo verano. Entre tanto, abierto por obra, sigue presente en la Iglesia de San Martín de esta villa como carta de presentación de lo que será un gran proyecto a nivel internacional. Cuando Colegio comenzó a ver la luz, muchos llamaron loco a Javier Lumbreras, otros visionario. El ecosistema de una ciudad como Arevalo es como si fuera el ecosistema, para mí, es como si fuera el ecosistema de una ciudad de Nueva York. Hay diferencias en cuanto al número de usuarios, pero creo que la gente es tan brillante aquí como allí, la gente puede producir procesos tan importantes aquí como allá. Entonces decidimos, ¿qué tontería traer el pensamiento de Nueva York y meterlo en Arevalo? Vamos a coger el pensamiento de Arevalo y lo vamos a meter en Nueva York. Porque Colegio nace con esa idea de proyección internacional, en el que pretende ser un centro de investigación, experimentación y educación de arte contemporáneo en el antiguo Colegio de los Jesuitas de Arevalo. Ya hicimos todo el proceso, ya tenemos el permiso de obras, aplicamos para los fondos europeos, y todavía no sabemos si nos lo van a conceder. Porque sobre esta ruina se pretende levantar un gran proyecto en torno a las más de 600 obras de 150 artistas de la familia Lumbreras. La primera fase es la consolidación de los edificios históricos, la restauración de los edificios históricos y adaptar esos mismos al uso de biblioteca, que nos hace falta centro de investigación, que nos hace falta talleres, que nos hace falta forja de artista. Pero todo paso a paso. De nada nos serviría tener 15.000 metros activados si no los podemos llenar de contenido. Es como cuántos aeropuertos nos han construido en España y luego no había aviones para usarlos, ni pasajeros para subirse en los aeropuertos. Hasta entonces disfruten de esta exposición, abierto por obras que desde la iglesia de San Martín de Arevalo nos hace pensar más allá, que no son solo obras colgadas o colocadas en el suelo porque sí. Adéntrense en el arte contemporáneo de estas torres gemelas abulenses. Vamos con la información, se lo contábamos en titulares. Desde octubre se cierra en la provincia de Ávila con un nuevo incremento del paro, por tercer mes consecutivo, con 200 parados más que en el mes de septiembre. De nuevo, el sector servicios marca este incremento. 8.729 personas no tienen empleo en Ávila. Son 204 más que en el mes anterior, o lo que es lo mismo, una subida del 2,39% en términos porcentuales, superior a la media regional y nacional. De esos 204 ciudadanos que se han ido al paro en el último mes, 160 personas eran del sector servicios, 29 pertenecían al colectivo de sin empleo anterior o 28 a la industria, pero baja en 24 personas el sector de la construcción. Mejoran, sin embargo, los datos si los comparamos con el mismo periodo, pero del año anterior con 838 desempleados menos que entonces, o lo que es lo mismo, un 8,76% menos. Si ponemos la mirada en sectores, el que mayor paro acumula es el de servicios, que es de 6.154 parados, seguido de las 1.056 personas que pertenecen al colectivo de parados sin empleo anterior. En cuanto a las afiliaciones en la seguridad social, uno de los mayores incrementos de la comunidad se produjo en nuestra provincia con una subida del 2,52%, hasta alcanzar las 58.299 afiliaciones. En cuanto a la variación interanual, estas crecieron un 2,9%. Y tras conocer los datos del paro, un mes más llegan las reacciones. CEO e Ávila considera que estas cifras demandan inversiones públicas que respalden a las empresas como generadoras de empleo. Negociar, esa fue la palabra clave en el programa Enfoque Ávila, en la noche de ayer, en la 8 Ávila. Los cuatro portavoces de los grupos que componen el Ayuntamiento de nuestra capital tienen clara la necesidad de buscar puntos en común para llegar a un acuerdo. Solo el tiempo dirá si esa predisposición que vimos en los estudios del Grupo Promecal se materializa. Para los grupos de la oposición, la mesa de enfoque Ávila acogía la primera negociación real desde que las ordenanzas se presentaron el 22 de septiembre. No ha habido negociación, y eso es muy grave. Tenemos que sentarnos todos, todos, sin exclusiones. Sentir mayoritario de la oposición y sobre la mesa, las propuestas para hacer frente al incremento de gastos. Partimos de la base de que la subida de la inflación ha sido gradual durante los últimos cuatro años. Y no se ha llevado a cabo ningún incremento gradual durante los cuatro años. ¿Cómo podríamos nosotros solventar esta situación? Como hemos mostrado en nuestro programa electoral. A través de una auditoría interna, porque en la anterior legislatura veíamos que esto era una debacle, que no se nos rendían cuentas de muchas explicaciones que nosotros estábamos pidiendo. A lo mejor tenían que haber contenido el gasto, buscando la fórmula de evitar que esta situación llegara. Pero es muy fácil presentarse a las elecciones, disparar confeti. No, no, ingresos no, hay que reducir impuestos, vale. ¿Gastos? No, no hay que recordar. ¿Cómo no dicen lo que quieren hacer ustedes? Seamos ellos y hablemos a los avulenses en la cara. Señores, impuestos lo bajamos, gastos también, ¿cómo pagamos? Intenso debate el que se produjo en Enfoque Ávila. He dicho que dejen de comportarse como un grupo mafioso y se empiecen a comportar como un grupo político. Le repito lo que le dije en el PENO. No, usted quiere comportarse como un indocumentado, que no le llamo indocumentado, pero por favor, infórmese y trabajemos de manera conjunta. Quieren recaudar 3,2 millones de euros más, es decir, casi 13 millones en cuatro años de los bolsillos de los avulenses. Explíquenlo, explíquenlo. Lo estamos explicando. Se acercaban posturas y posibles horizontes de acuerdos. Nuestra línea roja era el IBI. Si ellos consideraban a bien quitar el IBI, nosotros nos podríamos sentar a debatir las próximas ordenanzas. Porque al final del pleno se nos dice que vale, quitando el IBI nos tendéis la mano. Eso no era el momento ya de hablarlo ahí. Eso se tuvo que haber negociado. Vamos en minoría y mayoría simple con todas las dificultades que tiene. Pero están gobernando. No hay más fórmulas en las que pensar de cara a los próximos meses, porque estamos al inicio de la ejecutura. El diálogo llegará, lógicamente, a puntos de encuentro. La mano tendida ahí quedó, en el último pleno. Estamos obligados a ello. Creo que la última intervención de la portavoz socialista tendía también un puente claro, que era decir, apartando ese IBI, dejándolo a un lado como línea roja, veamos en qué tasa se pueden actualizar los precios. Que no vayan a ser devengados el 1 de enero, es decir, que tenemos todavía margen de negociación y de actuación y de trabajo. Recojo igualmente el guante de Vox. Y, por supuesto, solo tiendo a que en el pleno me decía que no, a la señora García. Es que, en el flagor del debate plenario, lógicamente, unos chuscos, otros, una oposición no del todo responsable, se hicieron muchas cosas, pero también, ojalá que llegase a un acuerdo. Mano tendida que recogían el resto de grupos con el compromiso de sentarse a negociar para buscar puntos en común. Aunque cada uno con sus condiciones para lograrlo. Y la actualidad política municipal nos lleva ya en este viernes a la calle. Allí el PP ha vuelto a denunciar falta de planificación de las obras que se reparten por la ciudad y las consecuencias para los comerciantes. Reiteran la necesidad de una compensación a los empresarios, que están viendo mermar su facturación, en algunos casos hasta en un 45%, según los populares. Además, aseguran que la bonificación de la que hablaba en la jornada de ayer el portavoz del equipo de gobierno dentro del impuesto de actividades económicas no es real. Y mientras, la nueva piscina cubierta de la zona sur sigue generando debate incluso una vez finalizada. En esta ocasión ha sido el grupo municipal socialista el que ha denunciado la política de recursos humanos dedicados a esta infraestructura. Según Evarias, el equipo de gobierno trató de crear un macrocontrato para cubrir todo el personal de las instalaciones deportivas de la ciudad, algo que recordamos tuvo que suspenderse dicha licitación por la falta de ingresos de cara al próximo año. Desde el PSOE defienden cubrir estos puestos con personal funcionario de la casa, pero este no es el único problema que ven los socialistas, ya que al sobrecoste y la demora añaden otros. Se lo contábamos en titulares. 16 quitanieves de la Junta y 12 de la Diputación Provincial velarán este otoño-invierno por la seguridad en la circulación en nuestras carreteras. Esta mañana se ha presentado el plan, el dispositivo de vialidad invernal. Sabuel Sanovilla. Ya está todo preparado para la llegada del hielo y la nieve a nuestras carreteras. Esta mañana en el Parque Provincial de Maquinaria se ha presentado el plan de vialidad invernal de la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León. Hasta el 30 de abril y desde el pasado miércoles el plan de vialidad invernal está en marcha. La Delegación Territorial de la Junta aporta 16 quitanieves, 9 autobombas, 12 silos, 145 efectivos, 1.800 kilos de salmuera y 77.000 de fundentes. Por parte de la Diputación Provincial 46 máquinas van a estar a disposición de toda la provincia, destacando 12 de ellas máquinas quitanieves. 55 personas formarán el operativo que va a atender esos algo más de 1.050 kilómetros de la red diaria para garantizar la seguridad de todos y cada uno de los abulenses y en principio tenemos ahora mismo unas previsiones de acopio de sal en torno a las 700 toneladas. Además, la Junta está aplicando las nuevas tecnologías al plan de vialidad invernal. No solamente para conocer el porcentaje de almacenamiento de nuestros silos, sino para que también en esos mismos silos tengamos estaciones meteorológicas con sensores para conocer también las circunstancias meteorológicas, las de presión, las de velocidad del viento, rayos ultravioleta, tienen capacidad esos sensores también de prever las precipitaciones. Ambas instituciones, subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de Ávila han realizado esta mañana una reunión previa para preparar la llegada del mal tiempo en los próximos meses. Nos vamos ahora hasta el centro de cría caballar de la capital porque en estas fechas conmemoran el aniversario de su creación. Tiene todos los detalles Roberto Ponce. Fue en tiempo de Isabel II en 1864 cuando se crea el servicio de cría caballar presente en Ávila desde 1993. Aquí se encargan de criar, seleccionar y aprovisionar de caballos y perros a los ejércitos españoles, también a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En esta jornada se han entregado con decoraciones y recordado a los caídos. Es momento ahora para el deporte. Hoy en Tiempo de Deportes miramos a las citas del fin de semana. El Real Ávila se encuentra en buena racha y en lo más alto de la clasificación. Por ello el conjunto encarnado quiere seguir haciéndose fuerte en casa y este domingo a las 4 de la tarde en el Adolfo Suárez recibe al Burgos Promesas. Es un bloque muy compacto con calidad arriba que transita bien y que nos va a exigir un nivel de concentración y de esfuerzo físico y de intensidad muy fuerte. En cuanto a la plantilla el equipo recupera al sancionado Carlos Pascual. Adilson ya trabaja con normalidad ya el otro día jugó y está apretando arriba a todos y bueno pues ahora la llamada de la selección también a estos cinco jugadores les puede dar un plus de confianza. Y al dióces Ávila Ocap le toca viajar mañana sábado para enfrentarse al Mirandés B. Iván Lastras está convencido de que la clave está en la concentración de los jugadores. Se va a ver un partido muy igualado muy parejo y vamos a ver si esta vez los errores no caen o no los cometemos nosotros y puede caer de nuestro lado la moneda por así decirlo. Entre otros el equipo recupera a Garry y a Josito. Incluso César ya esta semana ha entrenado o está entrenando normal con el grupo y si todo va bien el fin de semana vendrá. El encuentro comenzará a las 4 menos cuarto de la tarde. Y en baloncesto el hotel Cuatro Postes Ávila Auténtica del Boulevard visita al líder la cultural y deportiva leonesa único invicto después de 5 jornadas recibe al equipo abulense el domingo a las 6 y media. Evaristo Pérez cuenta con todos los jugadores a excepción de Álex García que como saben se perderá lo que resta de temporada por la lesión de rodilla. Adrián Froufe sigue recuperándose. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. La lluvia será la nota dominante también mañana en la provincia bolense. En La Moraña las máximas suben hasta los 17 grados en lugares como Arevalo. Las mínimas de 7 grados se dejarán notar hacia la capital donde no habrá que olvidar el paraguas. Precipitaciones también en el Valle del Corneja con valores mínimos de 6 grados en Piedra Ita y de 3 en Hoyos del Espino. Más altas serán las temperaturas en el sur de la provincia pero no se librarán tampoco de la lluvia. Día desapacible también en Serranillos, Burgondo y Piedra Alaves con temperaturas de entre 4 grados de mínima y 15 de máxima. El valor mínimo será más alto en Sotillo de Ladrada con 9 grados. En el Alberche temperaturas agradables pero la lluvia podría hacer acto de presencia al igual que en Tierra de Pinares en puntos como el Hoyo de Pinares o las Navas del Marqués. Pues con el tiempo nos vamos y lo hacemos desde aquí, desde Arevalo, primer punto de parada de nuestro recorrido por la provincia. Porque la Ocho Ávila quiere estar más cerca de ti. Gracias por confiar en nosotros y recuerden que pueden seguir informados en Diario de Ávila y Onda Acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!